Buenos días a todos, aquí Rodrigo Figueira desde OIT Sintasport. Estamos esperando que vayan entrando las personas que estaban en sala de espera, tal vez esperando algunos minutos más para dejar que todos se puedan conectar. En general tenemos un hábito de conectarnos justo a la hora de la reunión y eso a veces nos demora un poquito. Agradecerles a todos la presencia, el interés en este trabajo. Y de alguna manera contarles que vamos a iniciar en un par de minutos, inicialmente con una presentación. Disculpenme, estoy prestando atención a otras cosas que están pasando en mi pantalla en este momento. Pero en principio con una introducción de mi parte sobre el trabajo de cooperación que estamos haciendo en la región con este tema. Con una segunda presentación que va a estar a cargo de Hugo Nakatani, que está con su cámara abierta y lo pueden ver ahí si lo buscan. Tal vez esté arriba a la izquierda como para mí. Hugo, después les voy a contar, es el responsable del lado de SENAI con quien desarrollamos este trabajo, pero ya les contaré más sobre eso. Y contarles también que sobre el final vamos a tener, los invitamos con la promesa que tendríamos a Felipe Morgado, el superintendente de formación profesional del Departamento Nacional del SENAI. Pero Felipe tuvo que salir en misión, si no me equivoco, Hugo, está en China en este momento y va a estar el gerente de Tecnologías Educativas del Departamento Nacional. Compartiendo con nosotros un poco la racionalidad, la lógica de por qué SENAI abraza esta propuesta, digamos. Y además se dispone de la forma que de hecho se ha dispuesto SENAI a colaborar con Sinterfori y por ende con la región toda. Entonces, mientras seguimos recibiendo algunos participantes, cumplo nuevamente con darle los buenos días a algunos. Y estoy viendo que tenemos algunas personas que posiblemente estén en horas adelantadas a las nuestras, con lo que podríamos decir buenas tardes seguramente. Por ahí andaba un viejo colega de Sinterfor, Alexis Hoyó, y de otros terrenos, que si no está en Europa, está en África, seguramente. Así que, bienvenido Alexis. Ahora no consigo encontrar. Serían buenas tardes para ti. Entonces, con los 34 participantes que tenemos en este momento, les podemos contar que, si no me equivoco, Mateo Mera, mi colega de aquí de Comunicación, va a compartir en algún momento en el chat un link donde estamos haciendo streaming, por si ustedes quieren, como decirlo, circular entre sus redes, gente que no se haya inscrito a la sala de Zoom, pero, de alguna manera, quiera asistir, más rápidamente pueden circular el enlace que Mateo les va a compartir en un momento. Saludo a otros colegas y viejos colegas que están por ahí. Vi a entrar a Julieta Leibowitz. Por ejemplo, veo a Luis Maldonado, de Cochabamba, del Infocal Cochabamba, ingresando también. Saludar a Ana Killer, del SENAC en San Pablo, a Arnaldo Alvarado, del INTECAP. Bueno, muchos conocidos de este terreno de la formación profesional en América Latina. Estamos muy contentos de recibirlo. Con una participación que consideramos importante, voy a pasar a compartir un PPT que no es muy largo para mi presentación, que es básicamente una ayuda a memoria para no olvidarme de contar lo que hay que contar. Bueno, entonces, déjenme buscarlo entre todas las ventanitas abiertas que hay. Por acá está. Después me pueden contar si consiguen verlo bien. Se ve perfecto. Muchas gracias, Mateo. Entonces, en la invitación, les planteábamos asistir a un webinar sobre madurez digital en la formación profesional. Y este trabajo que estamos haciendo ahora, esta presentación que estamos haciendo ahora, tiene origen en un pedido de cooperación, una propuesta de cooperación, en realidad, que hicimos con CENAI a finales del 2021, y en un proyecto de innovación colaborativo, que desarrollamos en conjunto con varias instituciones de la región, con participación de varias instituciones de la región. Entonces, para no demorarnos, avanzo y les cuento más o menos la historia. En el 2021, OIT Centerford le propone al Departamento Nacional del CENAI adaptar el instrumento SELFY, el instrumento SELFY de la comunidad europea, desarrollado por el Joint Research Center, si no me equivoco, adaptarlo a la formación profesional, porque SELFY originalmente estaba pensado para educación formal, y además al contexto latinoamericano, las lógicas institucionales más latinoamericanas. Esa propuesta se la hacemos a SELFY a finales del 2021, y SELFY no solo la abraza, sino que de alguna manera abraza nuestra propuesta de trabajar con eso, con esta herramienta, sino que además avanza en integrarla a su propio proceso, y de eso ya les contará más Hugo y Luis León. En el 2022 finalizamos el trabajo de adaptación, iniciamos el PIC, y originalmente con el centro participando activamente, el Centro Pabla Sonsa, el INTECAP, Centro Pabla Sonsa del Estado de San Pablo, digamos, la formación profesional del gobierno del Estado de San Pablo, el INTECAP de Guatemala, el CENAC de Brasil, el CENAI obviamente, el CENATI de Perú y la UTEC de Uruguay. Actualmente, si se fijan en los logos que aparecen arriba, también está el Infocal de Santa Cruz, que está haciendo su adaptación y prueba piloto. En el 2022 desarrollamos los formularios online para la aplicación de este instrumento, que es un instrumento de consulta a diversos roles, ya les voy a contar, y Hugo les contará mejor y más, y se desarrollan versiones locales. Descubrimos una cuestión interesante, y era que la forma en que estaban escritas las preguntas en esta encuesta, en este instrumento, algunas instituciones consideraron que necesitaban adaptación para que el público objetivo las entendiera y pudiera responder adecuadamente. O sea que no solo tomamos la herramienta europea, digamos, y la adaptamos más al contexto latinoamericano, sino que además se hacen adaptaciones locales. En el 2023 se finaliza la guía en forma colaborativa con todas esas instituciones, recibimos validación y análisis propuestas de mejora a la guía. El CENAI desarrolla en este 2023 un software para la aplicación y la gestión de todo el proceso, y lo disponibiliza, lo pone a disposición del uso de las instituciones participantes del PIC, o sea que se integren al PIC. Y hoy Tess Interfor hace una prueba para decir, bueno, veamos si este software podría, o de qué manera podría funcionar desde la propia infraestructura de Tess Interfor, validamos ese proceso, o sea, le pusimos como un TEC, decimos, ok, esto lo podremos hacer, ahora veremos cómo avanzar en ese punto ya en 2024. Y finalmente lo que tendremos, todavía no ocurrió, en 2023 es un encuentro de los miembros del PIC organizado en Uruguay con el apoyo de la UTEC, la Universidad Tecnológica de Uruguay, que estará oficiando de anfitrión, digamos, para esta actividad. Entonces, básicamente eso es la corta historia de nuestro trabajo, y ya les digo, en los elementos técnicos profundizará más Uruguay. Se trata desde el inicio, porque Tess Interfor hace eso, digamos, en nuestro trabajo de cooperación regional, y desde Tess Interfor lo que importa, lo que nos importa transmitir es que el objetivo era proveer una herramienta que permita establecer líneas de base y procesos de mejora continua en términos de digitalización institucional. ¿Por qué? Porque estamos enfrentados a una demanda constante y a un diálogo constante sobre digitalizar la formación profesional, sobre cómo digitalizar los pros y los contras, pero no teníamos ninguna herramienta para mapear en qué estado estamos y generar alguna evidencia sobre la cual basar nuestra excepción. O sea, cuando salimos de la pandemia, lo que nos dimos cuenta, en general, es que no solo no nos habíamos digitalizado, sino que tampoco teníamos instrumentos para decidir por dónde ir en forma, vamos a decir, precisa, o en forma de mejora continua. Entonces, ese fue el primer objetivo, desarrollar una herramienta y ponerla a disposición. Desarrollar herramientas concretas para la aplicación y el análisis de los datos corregidos. O sea, lo primero fue adaptar la herramienta para hacer las consultas. Durante el 2023, lo que estuvimos discutiendo en el PIC, además, es qué conjunto de análisis de datos e indicadores vale la pena desarrollar. Y en otra dimensión, no tanto vinculada a la herramienta, ya crear un espacio de generación e intercambio de conocimiento alrededor de la digitalización, pero otra vez, teniendo un ancla y un modelo conceptual, perdón, teniendo en un modelo conceptual un ancla para generar datos y trabajar con elementos más vinculados a la evidencia. Lo último que siempre queremos hacer desde las propuestas de innovación en Superforest, darle visibilidad a los procesos, las personas y las unidades que están promoviendo la innovación dentro de las instituciones. ¿Cómo funciona? Básicamente, y voy a hacer un resumen muy rápido porque esto lo va a explicar Hugo. Se le pregunta a cinco roles diferentes, y tal vez Hugo me tenga que corregir, se le pregunta a cinco roles diferentes, director de organización, director de centro, coordinador pedagógico, profesor, instructor y estudiante, se le hace un conjunto similar de preguntas, que son sobre nueve dimensiones. Las preguntas corresponden a nueve dimensiones diferentes que incluyen en los procesos de digitalización de una institución de formación. Esos datos se procesan y se obtienen, por un lado, cuadros, y por otro lado, perdón, vuelvo hacia atrás porque este no queda muy bien, por un lado, cuadros y gráficos que para analizar de eso ya se obtienen directamente, y además una base de datos que podemos utilizar para profundizar en análisis que sean tal vez específicos o específicos en términos de contexto. Entonces, básicamente lo que ocurre es, tenemos todos estos roles respondiendo a los formularios, se procesan los datos y obtenemos algunos cuadros estándar, algunos indicadores estándar, y después una base de datos con la que podemos trabajar y profundizar. Por ejemplo, en algún momento lo conversamos, a veces puede ser interesante cruzar los datos que obtenemos en las encuestas con el perfil socioeconómico de dónde está insertada ese centro, de forma comparativa. Puede ser una variable que incluya en términos de los resultados que estamos viendo. Puede tener que ver con el tipo de carrera que se dicta en el centro. Puede tener que ver con el tipo de docentes. Hay otras variables sobre las que este instrumento no pregunta, pero que son informaciones disponibles dentro de las instituciones y que permitirían análisis cruzados de ese tipo. Algunos elementos para tratar de, porque parece complicado, ¿no? Pero en realidad los formularios son enviados por correo electrónico. La respuesta es anónima. El instrumento que desarrolló Senai, por ejemplo, es anónimo y el que desarrollamos originalmente en Microsoft Forms también. No toma más de 30 minutos. Es bastante tiempo, en realidad, a veces para retener a estudiantes. Por lo cual, creemos que es importante realizar algún tipo de sensibilización previa. Sean videos, sean charlas y demás, pero que al mismo tiempo no sean sensibilizaciones que, como decimos en Uruguay, marquen la cancha. De alguna manera sugieran qué es lo que es deseable responder. Para nosotros lo que es particularmente importante es que es anónima y que se preguntan muchos roles para ver los diferentes ángulos, las diferentes perspectivas sobre el mismo problema. Vale la pena una revisión de la formulación de las preguntas. Lo detectamos en la práctica. Lo hizo el INTECAP, lo hizo el INFOCAL, para asegurarse que la comunicación con los grupos que son consultados sea buena, se comprenda la pregunta, se comprenda lo que se está preguntando. Yo voy a terminar por acá, básicamente en términos de presentación, y quiero agradecerle a todos los que están ahí. A mí no, que también estoy ahí, pero agradecerle a Enzo, a Gabriela, a Carlos. Hay tres Carlos por ahí, a Hugo, Alejandra, a Teresa, a Alessi, a Felipe y a Juan José, que son, con los cuales hemos tenido entre mediados del 2022 y ahora unas ocho o diez reuniones de grupo y algunas bilaterales, unas cuantas bilaterales para apoyar en el proceso de implantación de la herramienta. por el apoyo, por el interés y por asegurarse que este trabajo saliera bien. Y finalmente agradecerle mucho a Leticia, que está por ahí también, a Leticia Carsolio, quien en todos los tiempos se ha asegurado que el proyecto mantenga un timing y lo ha mirado con un elemento de análisis crítico importante para asegurarse también que los resultados son de interés. A continuación, lo que sigue es que Hugo Nakatani, quien estuvo a cargo desde Senai de este proyecto desde el inicio, les va a contar más sobre el modelo selfie, sobre su adaptación y sobre la aplicación de Senai que, si no me equivoco, Hugo me corregirá, llega a 90.000 respuestas. Después de eso, Luis León, gerente de tecnologías del Senai, Departamento Nacional, en sustitución de Felipe Morgado, nos va a contar por qué es que Senai abraza esta propuesta y lleva adelante esta cooperación. Y vamos a cerrar con un espacio de preguntas y respuestas. Nosotros les agradecemos muchísimo el interés en este webinar, en el tema y quedamos disponibles y atentos para integrarnos al PIC, cuanto más seamos mejor y además diseñar actividades de cooperación técnica para que ustedes puedan, digamos, no es un proceso simple, aplicar la herramienta, ¿sí? Porque en realidad, en general, requiere de un proceso institucional de convencimiento, de generación de espacios para que estas cosas ocurran. Estamos a disposición para asistirlos con la aplicación de herramienta que tal vez sea la parte más simple y asistirlos también en el proceso de generar los espacios necesarios, institucionales necesarios, para que esto se aplique. De mi parte, por ahora sería todo. Cuando terminen Hugo y León, retomo para abrir el espacio de preguntas y respuestas. Les dejo saludos de mi parte, aunque no me voy y paro de compartir. Ahora, una cosa que no les dijimos, perdón, si se fijan, en el zoom abajo tienen un ícono de un mundito, ¿sí? Ahí pueden acceder a la interpretación simultánea, ¿sí? De español a portugués, que puede que sea necesario, aunque Hugo habla muy bien español. Bueno, demoró en llegar esa información a Hugo, se rió más tarde. No, pero Hugo ya se ha entrenado un buen periodo en hablar español. En cualquier caso, va a estar hablando en portugués, así que si acceden al mundo que está ahí abajo y seleccionan portugués, van a poder, seleccionan español, perdón, van a poder tener reinterpretación. Y nada, si van surgiendo preguntas, les propongo que las vayan dejando en el chat, ¿sí? Las vayamos acumulando en el chat de forma que las podamos atender. No se nos escape ninguna en la sesión de preguntas y respuestas. Hugo, ¿es que hubo sentado? Perfecto, Rodrigo. Perfecto, Rodrigo. Primero, buen día. Buenas tardes a todos, todas. Que tengo mucha satisfacción de estar aquí para hacer ese informe técnico del proceso de adaptación de los instrumentos del diagnóstico de madurez digital. Y como Rodrigo dijo, es tan importante para que podamos actualizar también la educación profesional en América Latina, sobre todo, para estas nuevas tendencias educativas, también que está en este ámbito digitalizado. Voy acá a compartir mi pantalla con ustedes para que podamos iniciar la presentación. Están viendo, ¿no? Perfecto. Bueno, como Rodrigo dijo, estamos participando de este proyecto de innovación colaborativa con Sinterfor y con las entidades, organizaciones profesionales de América Latina e internacionales también. Y voy a traerles un relato de cómo fue esa jornada técnica de adaptación del instrumento y esas innovaciones que implementamos a partir de lo que se aprendió, siempre teniendo una mayor aceptabilidad de ese proyecto. Bueno, una breve historia. En 2021 llegó el reto, el desafío para adaptar la herramienta Selfie, que vamos a hablar más adelante. Entonces, Sinterfor presentó esto y León va a hablar de esto más tarde, de la estrategia de la organización que está siendo adoptada. Fue una acción que ayudó Sinterfor, como SINAI también ayudó internamente. En 2002 realizamos toda la adaptación del instrumento Selfie, que se basa en una adaptación europea con base en una estrategia europea de digitalización de la enseñanza. Entonces, la customización era necesaria, sobre todo teniendo en cuenta la educación profesional en América Latina. En ese año hicimos la aplicación de los pilotos, juntamos feedback, mejoramos el instrumento, la redacción de las cuestiones, y eso dio para que ahora, en 2023, podamos tener esta expansión y podamos traer estos socios y los procesos. Sinterfor dio los pilotos para las diferentes organizaciones y entregamos también una herramienta, un software online de aplicación de la investigación. Más adelante les voy a contar un poco de la diferencia de ello para la herramienta tradicional de investigación que hoy día tenemos, dadas las características de esa investigación. Entonces, hablando un poco del origen de Selfie, Selfie es un instrumento creado por la Unión Europea, el instrumento está contemplado por un documento llamado Digital Education Plan, que busca en 2021 y hasta 2026, tener toda la educación abarcada en Europa por diferentes niveles, básica, profesional y universidad. Y este plan de educación digital prevé el desarrollo del ecosistema de educación digital, que traiga una mejora cualitativa con las tecnologías y también que entrene a los educadores, que también se hace en la Unión Europea, que tiene unas capacidades digitales para los docentes, y también de la población, desarrollar dentro de la clase para tener una transformación digital dentro de la sociedad. Estas prioridades que se definen en este plan tienen dobles desafíos. Hay varios desafíos, como Rodrigo ya dijo, la transformación digital es un proceso multifactorial y para no demorar mucho en esto, tenemos una acción que es específica para el diagnóstico de la madurez digital, que es el acompañamiento de los niveles de competencia de ese pilar que fue desarrollado, Selfie. Y acá es interesante ver que hay todo un contexto de acciones que invierten en personas, infraestructura, transferencia de tecnología, que son importantes para hacer la innovación educativa y a la sociedad en los respectivos países. Bueno, acá esto es una traducción libre de esta presentación, les pido perdón por si hay algún error ortográfico, pero acá es más fácil para que ustedes puedan seguir un poco lo que estoy diciendo. Entonces, Selfie es una herramienta de alta reflexión para el uso de nuevas tecnologías digitales innovadoras para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, esta herramienta investiga cómo las escuelas están incorporando las diferentes tecnologías digitales, los diferentes procesos, la planificación educativa, la metodología, hasta la evaluación. Como Rodrigo dijo, un instrumento original era compuesto de tres cuestionarios que son aplicados para profesores, alumnos y directores de escuelas. El instrumento original hace investigación con tres perfiles. Más adelante les voy a contar un poco sobre la customización que hacemos para adaptar a la realidad de América Latina y evalúa a partir de preguntas ocho áreas o pilares relacionados con la práctica pedagógica. La parte de liderazgo, la parte de colaboración y la infraestructura con equipos, conectividad, desarrollo profesional continuo, la parte pedagógica, tanto de planificación como de aplicación en la sala, en la clase, y la evaluación docente utilizando tecnologías digitales como algo más personalizado hacia el alumno. Y después también ver los niveles también de los estudiantes que tienen la iniciativa de la educación, que puede variar un poco de acuerdo al grado que están teniendo y al objetivo que está interactuando. Bueno, acá tenemos un poco el resumen de cada una de ellas, pero esas diferentes áreas buscan verificar principalmente en el instrumento original cómo está la visión de cada uno de esos tres perfiles referente a cada una de sus dimensiones. Esto es importante porque muchas veces, por ejemplo, una parte del liderazgo está implementando un programa, pero los docentes no pueden estar utilizándolo tal vez. Entonces, es algo importante de estar, de medir y ver un plan de acción más tarde, como Rodrigo dijo. Además de esto, tenemos, además de ese conjunto inicial, de las características de customización, incluimos un nuevo dominio que es la gestión estrategia de la digitalización, donde en la Unión Europea tenemos un action plan, que es un programa más a nivel de gobierno, y en la estructura de América Latina tenemos diferentes organizaciones del gobierno y no gubernamentales o privadas que impulsan esas acciones. Y es importante, entonces, tener una visión de los dirigentes de esas organizaciones frente a una serie de aspectos que están siendo evaluados. Entonces, el director nacional, regional de la organización, responde a algunas preguntas viendo la percepción sobre las ocho áreas inicialmente contempladas en selfie. Una adaptación importante de la inclusión, también, de los perfiles para las respuestas, que complementamos también ese abordaje de 360 grados. Entonces, estudiantes, docentes, directores de centros o de unidades escolares. También juntamos las informaciones de los coordinadores pedagógicos, aquellos individuos que supervisan los docentes, garantizan esa práctica pedagógica, y el director de las organizaciones que está a cargo de definir estrategias de cada organización. Por eso es un abordaje de 360 customizada en el abordaje que estamos presentando. Entonces, acá queremos hablar un poco sobre lo que Rodrigo dijo de la adaptación de los instrumentos que se hizo considerando un contexto de educación profesional en América Latina y fueron elegidas modalidades. Acá la legislación brasileña, modalidades más normatizadas de esta parte del aprendizaje básico, técnico, curso de calificación profesional, según la ley brasileña, hay 160 horas para formar esas profesiones. Técnicos de nivel medio, que también tiene un itinerario que viene con la reforma también de la enseñanza del liceo en Brasil, y también de secundaria, y también los niveles inferiores también participan. Es importante resaltar este aspecto de la investigación que depende del volumen de atención de las organizaciones. Es un desafío realmente contemplar toda la población. Y de acuerdo con criterios estadísticos, las muestras son confiables para que podamos generar datos y sacar conclusiones que nos dejen mejorar. A partir del instrumento original, ajustamos la muestra de la investigación, principalmente sacando el director de organización, del director de la institución, del centro, y el coordinador pedagógico, que en general es uno para cada organización y para cada escuela. En la parte de docentes y de estudiantes, tenemos grados. Entonces, a medida que la población aumenta, la muestra disminuye de una forma estadística para garantizar la representatividad, para asegurar que... También es uno de los grandes desafíos cuando fuimos a aplicar el cuestionario en el piloto, utilizando las herramientas tradicionales y comunes. Entonces, de estos desafíos que presentamos, cuando se habla de plataformas y de soluciones, nos concentramos en... De nada sirve concentrarnos en... Para atraer el sistema de madurez digital, atendiendo a múltiples perfiles y de muestras, fue necesario que el CENAI viera la necesidad de tener una plataforma para presentar este estudio y garantizar que es... Que todas las unidades, los centros, las unidades de estudio y los centros de formación pudieran disponer de esta información digital de forma clara y tempestiva y al tiempo que quisieran. Entonces vino esta plataforma de madurez digital. Acá les traje un video que no tiene audio, entonces yo les voy a ir explicando y poniendo y pausándolo para que ustedes vean esta solución digital. Aquí tenemos una interfaz digital inicial. Aquí yo les traje unos resultados para que ilustrarlo mejor y para que vean la participación en la investigación. La primera interfaz, después de que el coordinador o representante de la organización o director de la unidad entra, puede ver los resúmenes de los diferentes resultados. Entonces se puede ver la opinión de los diferentes perfiles que participaron de la investigación, así como también en esa dimensión y en ese pilar, qué preguntas están respondiendo sobre el nivel de madurez. Entonces esto facilita el abordaje a 360 grados de la investigación que tenemos. Esto con las herramientas tradicionales de investigación. Nosotros teníamos un cuestionario, un link para cada uno de los perfiles y después teníamos un trabajo de mineración de los datos muy caro que no todas las organizaciones podían. Tenían un equipo, por ejemplo, para hacer esto, para generar la información. Con la plataforma nosotros automatizamos todo ese proceso para presentar los resultados de manera tempestiva en el tiempo. Esta plataforma es multinivel, tiene diferentes niveles. Entonces se puede buscar los datos de forma descentralizada. Entonces yo puedo mirar desde Senai cómo está esta investigación en las diferentes unidades de la federación y también en los diferentes centros de educación. Y puedo seguir los indicadores macro y los micro indicadores de cada centro específico. Y esto se presenta de forma dinámica en cada dashboard. Y se filtra de forma dinámica en este dashboard, por ejemplo, en este panel. Y en este estado tenemos, por ejemplo, podemos ver, está la opinión del director el valor de la escuela, del centro con respecto al desarrollo de los alumnos. Y es muy importante tener una plataforma para apoyar la realización de esta investigación y para tener el diagnóstico. Además, cuando entramos a los paneles, también tenemos el detalle de qué es lo que se está evaluando, del instrumento que se aplicó. En la pantalla anterior teníamos medidas resumidas, sintéticas. Acá se puede entrar, en esta otra, se puede entrar en cada una de estas dimensiones y chequear qué está respondiendo cada uno de los perfiles y ser un poco más puntual en la definición de los planes de acción. Entonces, hay diferentes visualizaciones. disculpen que se me fue. Entonces, hay diferentes visualizaciones de estos resultados. Entonces, se puede cambiar de forma dinámica la forma de exhibición y también comparar el nivel de lo que juzga cada uno de estos perfiles sobre lo que se está evaluando. Entonces, nos podemos enfocar en una pregunta que se presenta tanto a los estudiantes como a los coordinadores pedagógicos. Y aquí, los coordinadores, por ejemplo, esta pregunta dice si los profesores utilizan tecnologías digitales para evaluar las aptitudes o las competencias de los alumnos. Eso se hace a los coordinadores pedagógicos. Les parece que está muy bien. Es un 3.8. Este instrumento tiene una escala de cinco niveles. de no estoy de acuerdo o estoy completamente de acuerdo. Entonces, para los coordinadores, está muy cercano a lo ideal de que ellos estén utilizando estas tecnologías digitales en el filtro que hice antes. Aquí, en la parte de los estudiantes que está directamente relacionado a los profesores, ellos, los estudiantes, no están tan de acuerdo y esto es un insumo importante que trae una herramienta importante tanto para los directores de los centros de formación como para los coordinadores pedagógicos y docentes para que puedan reevaluar las prácticas y ver en qué podrían mejorar en esta práctica de digitalización de la enseñanza. Para no extenderse mucho, vamos a otro paradigma que tenemos y que es un gran desafío, que es cómo organizar una investigación de esta magnitud al nivel de todo el país y de toda la organización. Entonces, como Rodrigo ya dijo, tuvimos 90.000 personas que respondieron a esta investigación. La investigación es una muestra sustancial, pero el sistema tiene parámetros para que tengamos diferentes perfiles. Entonces, segmentando las visiones para estos diferentes perfiles, yo tengo un administrador regional que coordina la investigación de cada organización y tenemos también segmentado por cada una de las instituciones y cada uno puede acompañar qué es lo que le interesa, lo que le compete. Cuando entramos a la investigación, a una investigación, además del panel o el dashboard de visualización, podemos configurar diferentes ediciones de la investigación. Ahora, en el segundo semestre, vamos a tener otra investigación que va a aparecer aquí. Entonces, hay múltiples investigaciones y no es necesario crear una plataforma para cada investigación que se realice. Además de esto, nos trae aspectos importantes de configuración de cada investigación, desde fecha de inicio, de finalización, si fue pública, si fue anónima, que es uno de los criterios en los que nosotros también es un aspecto en el que tuvimos respuestas más sinceras de las personas que respondieron. La plataforma también es flexible para que la plataforma pueda agregar orientaciones para que las personas que respondan puedan tener una orientación, no solo hacer clic en el link para responder, y también cómo estos datos van a ser tratados por la organización. Además, otro aspecto importante que tenemos aquí es la ejecución de forma descentralizada. O sea, aquí tengo cómo señalar los diferentes responsables en las diferentes unidades de la federación. En el caso del SENAI, son las distintas escuelas que van a ser responsables de la operación de esta investigación y eso también garantiza la visualización del resultado. Además, tenemos las categorías de las personas que van a responder que se registran. El sistema pudo ajustar estos sistemas de muestra como ya contó Rodrigo. La investigación está avanzando y puede tener personalizaciones correspondientes a lo que surja para poder abarcar todo esto. y, por ejemplo, la investigación del SENAI siempre está también buscando mejorar. Tenemos una interfaz de registro de las preguntas, de los diferentes tipos de preguntas que podemos tener o que pueda haber en una investigación. 90% de la investigación está estructurada en temas de Richard, estoy completamente en desacuerdo o estoy completamente de acuerdo. también hay otros temas como texto abierto que son cuestiones relevantes también que importan para entender el fenómeno y también aquí se están registrando las preguntas de todos los perfiles. Entonces, yo, en vez de generar varios formularios para distintos formularios, yo puedo decir que esta pregunta puede ser aplicada para los directores de la institución a la coordinación pedagógica y eso asegura una optimización en el momento del tratamiento de datos en los análisis comparativos de este proceso y eso va a servir, es un beneficio en comparación con otras herramientas que tenemos en el mercado y hay funciones más básicas también como cuáles son las preguntas obligatorias y este tipo de cosas. Y ya finalizando la etapa de la interfaz del sistema, algo importante es que la investigación es anónima. No queremos saber quién es la persona que está respondiendo. El sistema parte de los centros de enseñanza registradas para garantizar que esa información de cada institución o cada escuela está vinculada que sea correcto. Eso se hace ¿por qué? porque cuando tenemos varias organizaciones podríamos elegir por ejemplo el SENAI de Mato Grosso o de otro lugar pero siempre podía llegar a pasar que eligieran un dato equivocado. Entonces para cada escuela vamos a tener un link específico que va a traer ese ADN y va a linkear la respuesta con esa pregunta. Entonces aquí se genera el link para cada uno de los perfiles director de organización director de la escuela coordinador pedagógico docentes y estudiantes y esto hace que sea mucho más fácil la confiabilidad de los resultados. por ejemplo se puede filtrar por administradores de cada estado de cada región y pueden filtrarlo por los diferentes estados. Además de definir los valores de la muestra también tenemos en la investigación tenemos una interfaz de definición del universo. Entonces el parámetro que yo necesito para definir cuál será la muestra de esta investigación yo aquí tengo por ejemplo en mi escuela tengo 10.000 alumnos tengo 1.000 docentes tengo un director y un coordinador. El coordinador es el responsable de la investigación y el sistema ya automáticamente va a calcular para verificar cuál es la muestra mínima necesaria para que esta investigación pueda evaluar la situación de digitalización. Bueno esta es una persona vista del sistema está disponible para para Sinterform y también para las otras organizaciones para que ustedes puedan utilizarlo y midiéndolo y utilizándolo de una forma rápida y esta es apenas una presentación rápida de la plataforma podemos tener consultas específicas para ver cada una de las funcionalidades ¿verdad Rodrigo? Y ahora yendo un poco más para la situación actual en la que estamos la plataforma ya tiene estadísticas más simples de respuesta a las escalas hecha para los diferentes perfiles incluyendo un abordaje de análisis de resultados que ni siquiera el propio sistema selfie de la Unión Europea tiene nosotros estamos en la fase final de análisis de resultados por la teoría de respuesta que es que está hecha en escala es nacional e internacional que se usa tanto en Uruguay como en perdón tanto en Brasil como en internacionalmente en los procesos de evaluación que ustedes ya deben de conocer el ENEM de Brasil el PISA el TOEFL todos estos utilizan esta metodología que tiene una serie de beneficios con respecto a la calidad de resultado tenemos estadísticas estadísticas más simples como yo mostré en la plataforma pero también tenemos otras estadísticas también la plataforma trae otros beneficios que logra un análisis más preciso de los procesos o sea estamos evaluando lo que realmente estamos evaluando para los diferentes perfiles también permite comparar de una forma confiable que el resultado de un año fue mejor o peor que del otro y esto va más allá que una estadística más simple que permite también permite esta medida consistente de series históricas y de estas mejoras y otro beneficio es que logra traducir todo lo que trajimos de otros contextos a una medida única para generar una escala de desempeño así como tenemos el PISA nosotros tenemos por ejemplo en portugués está en 600 de mil y se logra para cada una de las dimensiones y en cada uno de los niveles de competencia de los estudiantes o de los niveles de la escuela se puede establecer que está en 500 siendo que el máximo que consideramos son mil entonces se puede validar estadísticamente para llegar a esta mejoría y también el análisis de instrumentos que trae una consistencia que permite ver que lo que yo estoy evaluando es lo que está siendo investigado y tiene este feedback para la medida constante del instrumento para ilustrar un poco acá tenemos podemos ilustrar las respuestas de los diferentes perfiles de forma agregada y de forma separada para verificar cómo cada uno de esos perfiles que hablamos en el abordaje de 360 grados están comportándose frente a cada una de las transformaciones digitales como está en las prácticas pedagógicas en la evaluación y demás entonces puede tener medidas agregadas y desagregadas tanto en nivel de perfiles nivel de escuelas de estado de organizaciones permitiendo esa comparación incluyendo para poder hacer ese cambio ese cambio intercambio de informaciones para tener mejores prácticas y efectivamente traer una digitalización para la enseñanza también creemos importante la parte de colaboración y los contactos entonces siempre buscamos traer técnicos de peso que nos ayudan a estructurar y a hacer esa evaluación de larga escala entonces todos los análisis responsabilidades técnicas de los profesionales como Dalton Francisco de Andrade que es una referencia acá en Brasil internacionalmente también en las teorías y en las respuestas es el consultor de INEPI que es el Instituto Nacional de Investigación Educativa en Brasil y trabaja en varias de esas evaluaciones de gran escala de larga escala en Brasil entonces está también con el equipo técnico de SINAI implementando también todas esas medidas para que podamos evaluar mejor esos resultados y un poco acá Rodrigo para aprovechar el tiempo de todos cuáles son las acciones que estamos haciendo acá en SINAI y después León va a complementar un poco más acá a partir de lo que ya hablamos y lo que Rodrigo habló estamos acá utilizando los resultados internamente en la transformación digital estamos finalizando la consultoría para la aplicación de las teorías y consecuentemente además de las teorías y respuestas tenemos un indicador para testar el nivel de digitalización de la organización de la escuela por ejemplo 8 de 10 eso facilita mucho también cuando estemos estamos haciendo una planificación más estratégica estamos totalmente mejorando todo el tiempo y teniendo dando a disposición para otras organizaciones de América Latina que están utilizando participamos también de presentaciones para presentar las mejoras para apoyar a las organizaciones y ahora entre noviembre y diciembre vamos a hacer la segunda aplicación para ver los avances del primer semestre y del segundo semestre para ver cómo está siendo promovida la digitalización a larga escala bueno Rodrigo sería eso para respetar el tiempo vamos a darle 10 minutos a Leao y a las preguntas quería agradecerles mucho decirles que es muy importante para nosotros hablando de forma técnica estamos avanzando en esta agenda que es muy importante para el desarrollo económico local y regional entonces pueden contar con nosotros para cualquier discusión o duda que puedan tener muchas gracias muchas gracias Hugo quería hacer notar la capacidad técnica que desarrolla FENAI para desarrollar justamente para poner todo esto en funcionamiento y que en el marco del texto digamos este proceso de innovación colaborativa este conocimiento y esta herramienta se pone a disposición en la medida que las instituciones se integren al trabajo con nosotros entonces un poco en función de esa pregunta bueno desde donde por qué FENAI trata de tal o no de hecho se embarca en esto y además el proceso de cooperación que están teniendo junto con Twitter por un generoso proceso de cooperación quería invitar a Luis a Luis León gerente de tecnologías educativas en el departamento nacional del FENAI que está en lugar de Felipe Morgao pero que es un Felipe Morgao superintendente de formación profunda que los atrajimos con Felipe en la invitación y después les damos a Luis pero Luis es muy interesante escuchar es muy importante su visión sobre esto entonces Luis desde con vos ok buenas tardes a todos muchas gracias Rodrigo por esta oportunidad me gustaría reforzar las palabras de Hugo porque el FENAI inició este proceso de transformación digital de forma tímida comenzamos a discutir fuertemente este tema a partir de 2017 2018 pero no teníamos ninguna herramienta para de hecho hacer un diagnóstico soporte para que nos diera soporte para la implementación de ese proyecto de formación entonces esta invitación de Sintenfor para conocer la herramienta fue muy oportuno para nosotros porque de la misma forma que podríamos trabajar en conjunto para mejor comprender estas herramientas también terminó siendo una solución que estábamos buscando para apoyar el proceso por eso quisiera reiterar el agradecimiento a Rodrigo a Sintenfor por esta oportunidad este proyecto de transformación digital fue pensado en tres pilares básicamente el primer pilar sin duda es la infraestructura el segundo es la cultura digital existen varias investigaciones en el mundo que muestran que una de las principales barreras de la adopción de la tecnología son las personas entonces es fundamental por ello desarrollar un proyecto transversal de cultura digital y el tercero pilar la transformación digital para digitalizar algunos procesos procesos de digitalización en sí lo que es importante es que la herramienta selfie trajo otros pilares que deben también considerarse uno que me gustaría decirles es sin duda la capacitación de las personas que están envueltas en el proceso no solo profesores instructores pero también los propios gerentes supervisores de escuelas eso es importante también se destaca también la importancia del liderazgo en el proceso porque cuando pensamos en un proceso de transformación necesitamos del apoyo digamos de la escuela del instituto para que las acciones principalmente de la cultura sean de hecho realizables y claro que la colaboración también es fundamental en ese proceso y también la cuestión de la mentoría la mentoría sería una institución una escuela dentro de un mismo sistema o socios en fin que puedan estar en diferentes países prestando algún apoyo algún soporte compartiendo lecciones aprendidas entonces es en un en un proceso de transformación digital todos esos aspectos son importantes que viene que tiene que ver con una percepción del liderazgo o percepción de las personas envueltas en ese proceso y tomar decisiones en base a eso puede en verdad hay pueden haber varios riesgos entonces es importante tener esa percepción y transferir la decisión basada en datos en hechos entonces la herramienta selfie termina siendo fundamental en ese proceso y vamos porque vamos a dar visibilidad al real escenario de digitalización que existe en cada escuela en cada institución y lo que es importante destacar que también trae esa visibilidad en la visión de los propios gerentes líderes de esas unidades en los propios coordinadores docentes profesores y también del alumno es interesante destacar también que apoyando los resultados en Brasil algunos de los indicadores tímidamente existe una diferencia de análisis en relación a esos perfiles es como si para el gerente de la escuela está todo bien por ejemplo para el coordinador nada está bien el alumno entonces no ve no ve ese proceso es muy interesante destacar porque percibimos algunos resultados esto demuestra cuando se da esa visibilidad que no existe usamos aquel inglés una solución que sirve para todos eso no existe debemos destacar esto por eso es importante conocer la percepción de cada perfil y ahí desarrollamos acciones específicas para cada uno de esos perfiles para trabajar el tema de la cultura y de hecho impulsar la transformación digital tan deseada entonces con base en esa visibilidad comenzamos a conocer la madurez digital de cada una de las escuelas instituciones que participan del proceso y eso es importante porque podemos clasificar por niveles de acción como dije no hay una solución que sirva para todos entonces es importante ver y crear grupos de escuelas por ejemplo acá en brasil creamos tres grupos tenemos escuelas que tienen un buen nivel de madurez tenemos también escuelas que están en un intermedio y escuelas que tienen un nivel bajo lamentablemente entonces sin hay identificamos esos tres grupos de escuelas es importante es importante entonces porque podemos definir un plan de acción específico para cada grupo y quería destacar que la transformación digital no necesariamente depende exclusivamente de inversiones de infraestructura podemos identificar esto en brasil por ejemplo algunas escuelas ya tenían infraestructura pero no permitían por ejemplo el acceso de los alumnos a internet por cuestiones de supervisión de la propia área tecnológica de la propia escuela no permitir que los que los alumnos usen internet en las escuelas algunos casos por ejemplo nos dábamos cuenta que apenas en el área ilustrativa de la escuela alguna que tenían internet que algunos profesores tenían acceso a internet entonces miren la diferencia la disparidad que hay entre determinadas escuelas esa visibilidad entonces nos permite ver a cada grupo y pensar acciones específicas para cada uno de ellos para que podamos actuar de forma más eficiente y la idea en Brasil la idea de SINAI es aplicar esa investigación esa expectativa dos veces por año en el primer semestre otra en el segundo semestre para que podamos mejorar y ver el efecto de las acciones que están siendo tomadas por nosotros resolvemos el problema de internet resolvemos el problema de la cultura o resolvemos parcialmente ese problema ese problema está reduciéndose a lo largo del tiempo estamos notando una mejoría en la madurez de las escuelas que tenían un nivel bajo están migrando para tener un nivel medio están en un nivel medio están migrando para un nivel superior entonces la idea nuestra es aplicar nuevamente la investigación ahora en noviembre pero continuar con la aplicación de la investigación al menos dos veces al año ahora a partir de 2024 para que podamos monitorear los indicadores y ver cómo están siendo llevadas a cabo esas acciones y si están mejorando esas redes acá en Brasil entonces quería destacar la importancia de la visibilidad de esas informaciones para poder retener esos datos tener acceso a esos datos y si trabajar sobre las acciones les garantizo que esas acciones terminan siendo más efectivas porque salen de la percepción y ven vienen a ser tomadas por medio de una decisión del mundo real una visibilidad que la herramienta permite y quería reforzar también por último quería reforzar finalmente que como la propia investigación trae la importancia del factor pedagógico nosotros vimos eso también tanto que hoy en Brasil aquí en el Senai estamos creando una herramienta para para realmente adentrarnos en las pedagogías y generar y generar como una una guía para que cuando el instructor el docente el profesor reciba esa tecnología pueda saber cómo aplicar esa tecnología en el aula y cuáles son los resultados esperados del uso de esa tecnología cuál es el beneficio que trae de ganancia el proceso de aprendizaje y nosotros estamos muy preocupados con esta parte pedagógica y también estamos avanzando en un indicador que es que sirve para medir el uso de estas tecnologías por parte de nuestros instructores y de nuestros alumnos con esto nosotros vamos complementando estas estas esto que estamos midiendo con el uso pedagógico y cuáles son los valores que le estamos agregando al proceso de aprendizaje nosotros notamos esta dificultad esto va del clásico ejemplo de tener un pizarrón en blanco y que la diferencia de tener un pizarrón online o digital pero pero también y como yo me comporto en estos tres en estos tres formatos si me comporto de la misma manera yo me me estoy repitiendo si yo tenía antes un pizarrón negro y ahora luego tenía un pizarrón blanco y ahora tengo un pizarrón digital no puedo repetirme nosotros queremos ambullirnos en el uso de la tecnología en sala en la clase para que pueda enriquecer este proceso y esto está siendo posible gracias a esta visibilidad que le estamos dando con la utilización de la metodología selfie para conocer el grado de madurez de nuestras instituciones educativas y esto nos viene nos viene dando muchos suministros para poder tomar decisiones y creemos que estamos tomando las decisiones más asertivas y de hecho vamos a poder recoger los frutos que todos deseamos con este trabajo que es para preparar a nuestra institución y al CENAI para enfrentar los desafíos que están siendo presentados por esta transformación digital nosotros creemos mucho en este trabajo estamos seguros de que es un trabajo que va a dividir las aguas es un cambio en la forma en que nosotros observamos la transformación digital dentro del CENAI por este motivo estamos muy satisfechos de utilizar esta herramienta hoy y como dije esta herramienta se va a transformar va a volverse parte del proceso de monitoreo de la digitalización del CENAI en los próximos años la tendencia que nosotros todavía estamos negociando con nuestra red en los estados es que este indicador también se se convierta en un indicador de desempeño que sea un indicador que ayude a medir un estándar de calidad de nuestras instituciones entonces esto se tiene que transformar en un indicador de desempeño como un KPI que va en esa dirección para medir el desempeño de nuestras instituciones bueno en síntesis es esto Rodrigo quedo a disposición del grupo nuevamente les quiero agradecer a Sinterfor y a todos los presentes por la oportunidad y quedo a disposición para responder cualquier pregunta muchas gracias Luis los agradecidos somos nosotros por esta sociedad yo quería resaltar tal vez dos puntos que me parecen importantísimos de lo que dijo Luis el primero es estamos rodeados de narrativas sobre lo que tiene que ser la digitalización en educación hay actores cada vez más importantes y más influyentes externos a los sistemas educativos que también influyen fuerte en esa narrativa y trabajar con datos es la mejor la mejor digamos trabajar con hechos y con datos es la mejor herramienta algo de eso había cuando lo propusimos al inicio y el otro elemento que me parece muy importante tener en cuenta es que a pesar de que llevamos mucho tiempo discutiendo esto la centralidad de la tecnología como la variable clave para los procesos de digitalización en educación no termina de desaparecer la discutimos y la volvemos a discutir y vuelve a aparecer y el hecho de que evaluemos mediante selfie que evaluemos un proceso de digitalización en nueve áreas diferentes nos indica la complejidad y lo amplio digamos de las dimensiones que es necesario considerar ahí celebro mucho el trabajo que se está haciendo en cultura digital en mentoría esta idea de acompañar a los centros y de hecho en el PIC tenemos uno de nuestros objetivos 2023 que no hemos podido cumplir pero ya lo cumpliremos es el desarrollo de algunas herramientas para que los centros tengan capacidad de analizar los datos que les corresponden y desde su propia mirada local de alguna manera consigan orientar los cambios que son necesarios entonces entonces otra vez mucho gracias Luis mucho gracias Sanay ProBugu también tengo algunas preguntas que aparecieron en el chat tal vez podemos empezar por ahí con la sesión de preguntas y respuestas les comento a los participantes que no van a poder abrir micrófono en el caso de que sea necesario le vamos a pedir a Mateo que les habilite esa esa función ¿sí? entonces había una pregunta dirigida para José Hugo directamente una pregunta para Hugo directamente pero que Luis creo que puede responderla también ¿cuáles qué instrumentos pedagógicos se están aplicando con los con los profesores docentes en general para contribuir al desarrollo de la transformación digital yo diría que la pregunta aquí es América Latina pero vamos a comenzar con SENAI creo que eso que Luis habló además de la investigación de madurez digital todo el proceso de SENAI digital se está enfocando en acciones en las diferentes partir de mentorías y de cambio de culturas además de procesos sintemáticos en la red en la capacitación de los docentes para nuevas tecnologías para apoyar a ese profesional principalmente incluso tenemos estudios de las nuevas generaciones que los nativos digitales están comenzando a llegar a la educación profesional entonces los docentes tienen que estar iniciados en el uso de las tecnologías para comprometer y para conseguir este nuevo perfil entonces tenemos acciones sistemáticas acciones nacionales regionales y principalmente dirigidas a la capacitación docente en esta parte de colaboración y el contacto entre las escuelas y también en este proceso del diagnóstico de la madurez digital con esta herramienta que es muy valiosa para los docentes bueno para complementar rápidamente un ejemplo como una dinámica que estamos haciendo y muy conocida son los jacapon son los las las jacatonas o maratones jacatones tecnológicos con los próximos por los propios docentes y coordenadores pedagógicos para que ellos puedan traer los sufrimientos los problemas de sus escuelas de sus instituciones y pensar en soluciones porque el primer paso de la cultura pasa por esa reflexión los instrumentos son diversos usamos herramientas de google para que nos ayuden en estos procesos ahora también estamos haciendo un mapeo de las competencias de cada instructor para también ser más asertivos en relación a las capacitaciones entonces es como que ahora con este proyecto del selfie y esto me gustaría reforzarlo porque esto nos mostró la necesidad de traer otras acciones y una de las que estamos trabajando hace muy poquito tiempo es hacer el diagnóstico de la madurez del docente del instructor para también poder saber el nivel de incorporación de tecnología que los docentes tienen y también ver las brechas que este docente tiene para también poder ser lo más asertivos en la oferta de capacitación de los docentes y esto es muy importante también abrimos esto yo comento desde nuestra perspectiva en Cinterfor algo que es tal vez importante entender cuando hablamos de transformación digital lo que hablamos es en general de una capacidad institucional de aprovechar las tecnologías para hacer mejor su función su función de formación en este caso y lo que nos encontramos muchas veces eso sí lo hemos visto en toda la región es que en realidad antes de empezar el proceso de aprender a trabajar con tecnologías digitales los modelos pedagógicos que los docentes aplican lo que decía Luis pasa de el pizarrón presencial al pizarrón en línea los modelos o las estrategias pedagógicas en general más modernas y más adaptadas a un aprendizaje significativo no están entonces difícil que podamos llevarlas a lo digital también a ese proceso de transformación digital es un proceso muchas veces que no solo depende de formarlos en la parte de transformación dejarla de lado y trabajar lo digital necesitamos trabajar la parte de transformación en términos de cómo piensan su función eso eso lo hemos visto en diversos escenarios entonces nada no sé si hay acá hay más preguntas bueno hay una pregunta David Cano pregunta por favor si podemos mostrar la última parte de la presentación Hugo eso era la última parte de su presentación quien sabe usted puede Hugo eso era la última parte de tu presentación Hugo no sé si la podemos mostrar pero en qué momento las autoridades gubernamentales de estado participan en la investigación la pregunta es en qué momento la pregunta es en qué momento el gobierno de cierta manera participa de esta investigación yo entiendo que con la estructura de gobernanza del SENAI eso puede ser bueno un poco curioso como pregunta pero no sé que ustedes que piensan sobre esto Hugo Luis ok Rodrigo sobre esa pregunta es importante destacar la importancia de la alta dirección del SENAI el SENAI es una entidad privada este es un proyecto financiado y apoyado desde nuestro presidente nuestro director general entonces entonces tuvimos una reunión con todos los estados que participaron de este de este de este proyecto y de la adhesión que tuvieron y quiero destacar que la adhesión fue voluntaria y así como sucede con cualquier tecnología cada vez que se manda un nuevo proyecto la primera onda la ola de adhesiones y después está la segunda ola demoramos en tener la adhesión del 100% de las escuelas de los 26 estados y el distrito federal nos llevó más o menos un año prácticamente no es un trabajo fácil cuando comienzan a ver los resultados cuando cuando se empiezan a ver los resultados los datos no se cuestionan entonces eso me parece que ayudó a tener la adhesión del 100% en el Senai en Brasil por eso quería reforzar la importancia de que la dirección se involucre y patrocine también el proyecto por el esfuerzo que significa hacer un cambio en la cultura digital ¿Hubo algún elemento de la ¿no? No, tranquilo Ok yo me pregunto digamos si en parte la pregunta eso tiene mucho sentido esto cuando lo que tenemos son instituciones nacionales que dependen del gobierno y de hecho en el proceso de adaptación que hicimos con Hugo para no tratar de no podíamos cerrarlo a un solo tipo de institución pero si incorporamos una novena área que no estaba originalmente en Selfie y que plantea justamente la mirada desde la perspectiva estratégica y de las direcciones en relación al proceso eso no existía como parte del Selfie original y lo incluimos porque me imagino que a eso apuntaba la pregunta de Marco Tulio bueno ¿cómo alineamos lo que queremos hacer institucionalmente con las políticas más generales en este caso de gobierno pero si no de las gerencias y las direcciones generales ¿no? Aprovecho entonces un minutito si hay más preguntas acá Goyen Soto pregunta buen día uno de los desafíos que identificamos en Venezuela tiene que ver con la formación profesional digital en el marco de la formación digital es la evaluación o sea cómo reconocer que una competencia de hecho fue desarrollada cuando estamos trabajando a distancia y qué podrían decirnos al respecto bueno puedo comentar tuvimos una experiencia del estilo acá en Brasil creamos llamamos de workshops talleres para entrenar a nuestros instructores para cómo crear cómo crear usando herramientas digitacionales los recursos digitales para una educación híbrida vamos a decirlo de esta forma eso fue posible si nosotros creamos una especie de curso un entrenamiento para ofrecer a todos los instructores de SINAE creamos esos talleres y en esos talleres vimos los resultados que cada instructor participante presenta en su clase de forma rápida lógicamente cómo presenta esa clase digital utilizando las tecnologías educativas y digitales que creó y puede usar una clase que es su propio dominio tecnológico entonces es como si tuviésemos una clase particular e hiciéramos una transformación para un modelo híbrido donde los alumnos formarían parte de los recursos online y parte de los recursos de una clase presencial esto lo hicimos y fue muy interesante porque las mejores clases terminaron yendo para una biblioteca y fueron servidas como referencia como material de referencia para otros instructores que también estaban recibiendo esa capacitación entonces era como si fuera una tutoría de clases en ese formato digital que está ayudando y sirviendo como un banco de datos para que sea utilizado por toda la comunidad de instructores por eso es tan importante la colaboración y ahí los propios instructores terminan ayudándose unos a los otros en el proceso la evaluación ofreciendo feedback ofreciendo también las buenas prácticas porque es un proceso como yo digo es un proceso continuo eso es lo que quería decir es un proceso continuo de formación León quisiera complementar también Sinae es pionero también el proceso de evaluación de larga escala de los cursos de los estudiantes entonces independientemente de la modalidad si es presencial o educación a distancia o hay subgrupos las competencias de los estudiantes evaluadas a gran escala son las mismas y podemos obtener esos ensayos y ver cómo esos estudiantes se formaron en educación a distancia o presencial hay una comparación y vemos cuáles pueden ser las mejoras también en ambos cursos entonces tenemos este proceso de evaluación a larga escala y podemos presentar un poco al respecto después porque se compueste de algunos textos cognitivos prácticos además de una nueva dimensión emocional donde podemos ver ese termómetro de dónde están las competencias de acuerdo con el modelo de la oferta muchas gracias muchas gracias Luis Hugo de hecho vemos que eso se hace con una comunidad de profesores que obtuvieron esa información digital pero imagino la pregunta que está más por detrás de esto es que uno va a algunos lugares a algunos países y tal vez esto sean todos tendríamos que rellevarlo y se encuentra con que un soldador no puede ser certificado a no ser que cumpla 60 horas de soldadura presencial y es en ese escenario donde creo que el término híbrido al que refiere Luis entra a jugar hay partes de la competencia partes de la competencia que eventualmente uno no puede efectivamente por una cuestión del espacio físico el universo físico y el tiempo digamos este realmente evaluar a distancia no sé ahí es donde creo que el elemento híbrido entra al juego sería algo así Luis sí sí Rodrigo sí Rodrigo es importante reforzar es importante reforzar acá la idea de que cuando hablamos como Hugo comentó en la enseñanza online hay hay discursos técnicos por ejemplo que son híbridos hay una parte online que está referida a la parte teórica y a la parte está la parte presencial que es más es más tiene más responsabilidad práctica en relación al curso tenemos una especie de universidad corporativa y los instructores que hacen esos cursos nosotros creamos la infraestructura del curso para esos instructores y esa universidad corporativa esos cursos son en su gran mayoría 100% online y están los instructores que hacen esos cursos y si lógicamente reciben nuestros propios certificados reciben la certificación porque cumplió ese seguimiento recomendado que es un mínimo requerido para que pueda desarrollar las competencias necesarias para el proceso de transformación digital entonces tenemos como un seguimiento de formación de instructores que reciben los certificados pero es importante destacar que hacemos esos talleres para que podamos en efecto en la práctica ayudar a nuestros instructores a crear sus clases y que puedan utilizar esas herramientas educativas pero existe ese programa así de certificación claro finalmente dice Wien que para algunos casos será necesario ser siempre híbrido estamos en un momento muy lindo de este tipo de estas charlas donde comenzamos a abrir la conversación y comienzan a aparecer todos los elementos derivados de esta cuestión vinculada a la digitalización como nos quedan seis minutos vuelvo a hacer poco en selfie vuelvo a hacer poco no en selfie sino en la adaptación de selfie a la cual de hecho tenemos que encontrarle un nombre porque si no vamos a seguir llamándole selfie vuelvo a esa área y ahora tomo la última pregunta de Hernán Alejandro vuelvo a esa área para insistir en que el objetivo de este webinar era efectivamente compartir la experiencia pero también que fuera visible que desde Sinterfor y con el apoyo de Senai y con la participación de los colegas del PIC tenemos una herramienta para la evaluación tenemos un software que permite aplicarlo a nivel nacional hemos generado el conocimiento técnico para hacer cooperación técnica entonces los invitamos a todos los que estén interesados en este tema a vincularse al PIC y que podamos seguir sumando instituciones y conocimiento porque como tanto decía Luis como Hugo en su momento cada vez que uno baja con estas herramientas a un cierto contexto específico se encuentra con novedades que son interesantes para todos o sea que creo que le da muchísimo valor cada uno de ustedes que se pueda sumar cada una de sus instituciones que se pueda sumar dejo una última pregunta sobre la cual yo tengo alguna opinión pero las dejo con Luis y con Hugo Hernán Alejandro pregunta ¿el desarrollo del metaverso y los simuladores podrían resolver el asunto de las competencias prácticas? vamos a decir la evaluación de competencias que parecen no ser posibles a salvo a distancia su desarrollo para las actividades de formación profesional por ahora entiende que es muy caro perfecto Rodrigo yo quiero primero traer la posición de Senai acá en Brasil en relación a este tipo de tecnologías según nuestro entendimiento tecnologías como metaverso simuladores reducen el gap de enseñanza que existe entre la teoría y la práctica reduce la distancia y posibilita un mejor entendimiento y una mejor experiencia en la práctica pero por ahora entendemos que esas tecnologías no sustituyen la práctica no reemplazan agregan valor y reducen ese gap existente en teoría y práctica tenés razón es algo que es muy caro que incluso algunas tecnologías en Senai no adoptó justamente por la dificultad de dar escala el valor es muy alto cuando necesitamos elevar esas soluciones para 10.000 estudiantes y realmente es algo inviable es común que algunas empresas traigan modelos de negocios europeos por ejemplo y yo dejo claro que esos modelos acá en Brasil no sirven estamos juntos buscando alternativas para viabilizar el acceso a esas tecnologías en el caso de Senai como nosotros tenemos una estructura de escuelas en el área de tecnología de la información algunas soluciones podemos desarrollar utilizando a nuestros instructores o nuestros especialistas para intentar encontrar un punto de equilibrio de alto costo de inversión y algo viable para que podamos tener esas tecnologías disponibles pero quería decirles que el trabajo de colaboración es importante y existen algunas soluciones que son gratuitas son de fuentes abiertas que pueden también ser incorporadas no vamos a tener la experiencia ideal pero sí puedo garantirles que sí podemos tener una buena experiencia en ese sentido Rodrigo también estamos a disposición para contribuir con soluciones que identificamos soluciones que podemos llegar a desarrollar para disponibilizarlas también para ponerlas a disposición lógicamente muchas gracias Luis desde Sinterport ya le hemos dado visibilidad en otros momentos a todo el kit de realidad aumentada de Senai podríamos volver a hacerlo Hugo algún comentario yo creo que León dijo todo entonces nada comentarles una noticia que llegó hace poquito tiempo digamos bueno ahí ya Mateo les puso la la encuesta así que mientras la van contestando les dejo el dato de que la venta de kits de realidad aumentada y virtual en algunos informes recientes 2023 cayó en venta y producción 44% en el 2023 de alguna manera la el empuje de la novedad vinculada a la inteligencia artificial sustituyó en los mercados digamos el tema de la realidad aumentada el propio que Facebook llevó meta llevó su proyecto lo escondió un poco y paró de invertir porque aparentemente no es solo el Senai digamos sino que cuesta encontrar soluciones costo efectivas por el momento les agradecemos ahí que nos completen la la encuesta y me voy disculpando con con los colegas del PIC para los cuales les pedimos un video para tratar de poder presentar su punto de vista y no llegamos a tiempo para organizarlo y adicionalmente como teníamos este sistema de micrófonos cerrados no tuvimos mucho espacio adicionalmente sabemos que muchos por ejemplo nuestros colegas en Bolivia están en un feriado teníamos algún colega del Senac asistiendo a la actividad desde su auto no se lo digan a la policía de tránsito y demás entonces no teníamos una representación completa de los colegas del PIC pero nada aprovechamos este este momento para agradecerles de vuelta a Leticia que está por ahí también y obviamente a Hugo por el trabajo de parcería como se dice de sociedad durante todo este tiempo y a Luis y obviamente que sean enviados los agradecimientos a Felipe Morgado por el intenso e incondicional al proyecto con un ojo en la región Mateo no tengo claro cuánto tiempo dejamos abierta la no que abierta ya podés ir cerrando si querés igual entonces queda abierta perfecto palabras finales Hugo Luis ya cerramos y nuevamente enviamos nuestros agradecimientos muchas gracias Rodrigo estamos siempre a disposición por cualquier cosa muchas gracias a ti agradecer a Rodrigo y decirles que estamos a disposición para tratar este asunto o cualquier otro asunto relacionado a las tecnologías de educación a las experiencias y a los trabajos del SENAI muchas gracias a los dos gracias a todos los hasta 73 participantes que tuvimos durante la sala durante el webinar y nada un abrazo a todos chao chao chau Gracias por ver el video.